Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Y para hoy, lunes 26 de julio, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización ya juegan la balotera si ustedes ganarán, 42 mil veces lo apostado, se adquiertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se adquiertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se adquiertan las dos últimas cifras y el signo y aquí el ganador. Número 8, 8, 8, 1, el signo Capricornio, verifiquemos juntos el ganador, número 8, 8, 8, 1, el signo Capricornio, 88, 81, signo Capricornio, delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, los felicitamos, consulten nuestra página web los resultados. Gracias. Gracias. Gracias.